Ya no llores, ya no llores. Ya llegué, mami. Qué bueno que ya llegaste. ¿Dónde está el pan y la leche que te encargué? No me perdí el dinero. ¿Qué dices? Eres una desconsiderada. ¡Ya me tienes harta! Deténgase. Cuando tenemos presiones, reaccionamos con violencia. Si siente que está perdiendo el control, cuente hasta diez mientras respira lenta y profundamente. Debes ser más cuidadosa, hija. Perdón, mami, mami. Con cariño es mejor. Cuenta hasta diez.